Para todos, qué bendición de Dios, qué alegría, qué bondad, qué misericordia del Señor que nos permite iniciar un nuevo año y esto nos tiene que llenar de motivos de gratitud a Dios. En este día, el primer día del año 2019, un grupo de sacerdotes de nuestra diócesis de Nuitama Sogamosa Queremos dar gracias a Dios, ponernos en sus manos, pedirle que nos bendiga, que bendiga cada una de nuestras comunidades de nuestras familias, de nuestros hogares y a la vez pedir por toda la iglesia, pedir por el mundo entero Por eso, con unidad y con fe, vamos a hacer esta oración colocándonos en la presencia de Dios Gracias, Señor, por todo cuanto me dices en el año que termina Gracias por los días que son y que los lados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras Gracias por el amor y todo lo hermoso, por todo lo dulce y por las flores y las estrechas por la existencia de los niños y de las personas buenas, gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos buscado la vida, 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 por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos buscado la vida, 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 por habernos buscado la las manos y la mente abrimos, y que nos haremos siempre dispuestos a hacer tu voluntad. Le rama, Señor, tu gracia sobre todos los que amamos, y concede tu paz a tu mundo entero, así sea. Señor, nos unimos también en este día primero del año, en esta celebración de la maternidad de la Santísima Virgen María, y oramos por la paz del mundo entero, porque hoy se celebra esta Jornada Mundial por la Paz. Que el Señor a todos nos conceda un año lleno de su amor, de su gracia y de muchas bendiciones. Que la Santísima Virgen María nos mantenga siempre bajo su divino mando, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. ¡Feliz año para todos!